a ver buenos días con todos un gusto tenerlos nuevamente vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy sí ok a ver para el día de hoy tenemos preparado el tema de mezcla y aleación ok vamos entonces inmediatamente a ver esto básicamente lo que vamos a ver son pues las reglas de mezcla y aleación muchas veces en circunstancias no se tiene que se mezclan pues ingredientes homogéneos de diferentes precios correcto y para lo cual nosotros queremos determinar un precio medio un precio de mezcla no entonces primero que entendemos por mezcla lo que habíamos indicado unir dos o más sustancias homogéneas cada una de ellas va a conservar sus características o sus propiedades particulares no su propia naturaleza entonces qué es lo que nosotros vamos a ver básicamente con respecto a mezcla las reglas de mezcla cómo determinar el precio de una mezcla o precio medio correcto eso es lo que lo que nosotros vamos a ver el día de hoy a ver entonces en el comercio se acostumbra muchas veces a mezclar diferentes clases de mercadería por ejemplo o direct diversas clases de mercadería no como pueden ser por ejemplo arroz de diferentes calidades café de diferentes calidades no y para lo cual nosotros necesitamos determinar cuál es el precio de esta mezcla naturalmente que el precio de esta mezcla dependerá de la cantidad de cada uno de los ingredientes que vamos a mezclar y de precio de cada uno de estos ingredientes que vamos a mezclar ok supongamos que pues tengamos n tipos de ingredientes o n diferentes calidades de arroz no n calidades de arroz y cuya cantidad sean c1 c2 y así sucesivamente hasta cn no c y me va a representar la cantidad de cada ingrediente y peso y es decir p1 p2 y así hasta p sub n el precio de cada uno de estos ingredientes como determino el precio medio o precio de mezcla aquí está la relación precio de mezcla correcto este precio de mezcla es el cociente entre quien el cociente entre ahí está en el numerador colocamos simplemente la suma de los productos de quién de las cantidades por sus respectivos precios suma de productos de las cantidades por su respectivo precio sobre quién sobre la cantidad total ok ahí está y si queremos determinar el precio de venta entonces este precio de mezcla es el precio para el comerciante que ha mezclado ok estos ingredientes entonces si quiere determinar un precio de venta el precio de venta siempre es el precio de costo es decir el precio de mezcla más la ganancia ahí está esa ganancia ok por lo general ya nosotros sabemos que va en función de quién del precio de costo es decir del precio de mezcla salvo que el problema diga lo contrario y si dice lo contrario hay que asumir lo que diga el problema ok lo que diga el problema bien ya sabemos que c sub i que me representa las cantidades de los ingredientes y peso y el precio unitario ojo ese precio unitario quiere decir precio por unidad ok quiere decir que si las cantidades están dadas en kilogramos debe ser precio por kilogramos si las cantidades están dadas en gramos el precio debe ser por cada gramo ya eso hay que tener bastante cuidado precio unitario ok bien vamos ahora a un ejemplo me dicen este ejemplo se mezclan 20 kilogramos de arroz de 3 soles el kilogramos con 30 kilogramos de arroz de 2,40 el kilogramos y 50 kilogramos de arroz de 2 soles el kilogramos y está tenemos tres calidades de arroz como vemos que me piden hay el precio medio de esta mezcla segundo a cómo vamos a vender el kilogramo de esta mezcla si queremos ganar el 25 por ciento ahí está bien vamos entonces que tenemos tres calidades de arroz uno cuyo precio es de 3 soles y por kilogramos y tengo 20 kilogramos segundo el precio es de 2,40 soles y tenemos 30 kilogramos tercero el precio es de 2 soles y de este tenemos 50 kilogramos ahí está que voy a determinar el precio medio ya que es igual ese precio medio ya nosotros sabemos no por la relación anterior que colocó en el numerador producto de quien de la cantidad por su respectivo precio ahí está 20 por 3 30 por 2,40 50 por 2 listo sumamos este es un valor promedio ponderado cierto 20 más 30 más 50 ahí está peso total bien y esto me va a dar 232 en el numerador y en el denominador 100 el cociente 2,32 en qué unidades soles no todo esto es soles soles por cada kilogramo ese es el precio en soles por cada kilogramo pero esto es el precio de costo ahora en la parte b que me dice a cómo debo vender esta el kilogramo de esta mezcla para ganar el 25 por ciento entonces a qué es igual el precio de venta precio de costo lo cual es el precio de mezcla más la ganancia me dice 25 por ciento profesora no me dicen de quién ya recordemos de lo anterior correcto cuando no me indica de quién es la ganancia la ganancia se asume que es del costo es decir 25 por ciento de quién de la mezcla del precio de mezcla ahí está podemos sumar si propiedad de los porcentajes esto es 100 por ciento más 25 por ciento 125 por ciento del precio de mezcla ok bien y ahora reemplazamos pues 125 por ciento de 2,32 y esto ya es solamente cálculo no multiplicar dividir 2,90 soles el kilogramo de arroz ese es el precio que debe de vender no ahí está ok eso entonces para este primer problema vamos a ver entonces mezcla alcohólica esto es un este un tipo de mezcla correcto muy particular es la mezcla en donde interviene pues quién alcohol puro y agua nada más son esos dos ingredientes y entonces qué es lo que queremos medir aquí en una mezcla alcohólica la pureza de alcohol puro y esa pureza se mide a través del grado pureza o grado no es lo mismo ok pero cómo se define el grado en una mezcla alcohólica bien aquí lo tenemos grado o pureza de alcohol no se puede dar en término de porcentajes también es el tanto por ciento de alcohol puro que se que se tiene en una mezcla alcohólica en lugar de por ciento de porcentajes se puede utilizar el término grados ok ahí tenemos grado de alcohol volumen de alcohol puro sobre el volumen total de la mezcla por cien por ciento o por cien grados también ya si se observa que se tiene un volumen b de alcohol al ochenta por ciento mire podemos decir alcohol al ochenta por ciento o alcohol de ochenta grados ya se puede utilizar este término o bien este otro pero qué significa alcohol al ochenta por ciento que el ochenta por ciento del volumen de esta mezcla es alcohol puro y el resto es decir el veinte por ciento es agua eso quiere decir supongamos que tengo cien litros de una mezcla alcohólica al ochenta por ciento quiere decir que de estos cien litros ochenta litros es de alcohol puro y veinte litros es de agua eso significa correcto ahí está ok ahora qué ocurre si tenemos varias mezclas alcohólicas las cuales las queremos mezclar qué ocurriría en este caso para esto podemos calcular el grado de mezcla el grado medio de esta nueva mezcla alcohólica entonces supongamos que tengamos n tipos de alcohol de diferente grado cada uno con su respectivo volumen y grado ahí está gi me va a denotar el grado de cada tipo de alcohol y vi el volumen de cada tipo de alcohol entonces aquí es igual el grado medio el grado medio o grado de mezcla se obtiene también como el cociente en el numerador que colocamos la suma de los productos de el grado de cada mezcla alcohólica por su respectivo volumen y está g1 por b1 más g2 por b2 más g3 por b3 y así sucesivamente hasta más por gn por bn ¿sobre quién? sobre el volumen total ok ejemplo veamos se mezclan dice 48 litros de alcohol puro con 12 litros de agua ¿cuál es el grado de alcohol obtenido? veamos aquí tenemos dos sustancias alcohol puro y agua ¿ya? y hay que hacer aquí una observación el grado de alcohol puro ojo acá lo voy a colocar como una observación ¿ok? bien el grado para el alcohol puro ¿ya? como no contiene agua porque ese alcohol puro esto es 100 grados 100 grados o bien también 100% se dice 100% en términos de porcentaje y para el caso del agua este no contiene alcohol entonces 0 grados o también se dice 0% ¿ya? ahí está bien entonces queremos determinar el grado de esta mezcla mezclando alcohol puro con agua ahí está 48 litros de alcohol puro por 100 grados más 12 litros de agua por 0 grados sobre 48 más 12 volumen total 4800 ya que aquí se anula se hace 0 entre 60 y esto cuánto me da 80 grados o sea quiere decir que el alcohol que vamos a obtener es alcohol de 80 grados ¿correcto? ahí está entonces mire cuando ya nos hablan de alcohol puro ya el problema no nos va a decir cuál es su grado ya nosotros automáticamente colocamos ese dato y también lo mismo para el agua ¿no? 0 grados ¿ok? bien observaciones estas observaciones tienen que ver justamente con lo que hemos visto aquí el alcohol puro se considera de 100 grados o alcohol al 100% en el caso del agua se considera de grado 0 o alcohol al 0% 0 ahí está no contiene alcohol se considera el precio del agua despreciable ¿ok? en problemas cuando uno de los ingredientes es agua el precio se considera despreciable ¿qué quiere decir despreciable? 0 soles salvo que el problema indique lo contrario y en este caso se asumiría lo que indica el problema ¿ok? eso entonces para mezclas alcohólicas y ahora pasemos a otro tipo de mezcla ¿no? en el caso de metales ¿qué ocurre? entonces vamos ahora a ver la mezcla de metales ¿ok? a la mezcla de metales también se le conoce con este otro nombre aleación entonces la aleación es la mezcla de dos metales ¿correcto? en este caso vamos a ver qué tipo de metales tenemos ¿no? a los metales los podemos agrupar en dos grupos el primero los metales finos y los metales ordinarios ¿ok? entonces para obtener una aleación simplemente es la mezcla de dos metales por medio de un proceso conocido como fundición y el resultado de esta mezcla se conoce como aleación ¿ok? ¿y cuáles son los metales finos? los metales finos se consideran al oro plata y platina ¿ok? y el resto de metales le llamamos ordinarios entre estos los más comunes que se suelen utilizar es el cobre el zinc el estaño y otros ¿ok? ahora ley de la aleación ¿no? entonces ¿qué es lo que queremos conocer nosotros en una aleación? ¿cuál es la pureza de esta aleación? ¿cuál es no? ¿qué tan fino es esta joya que podemos tener ¿no? de una aleación entonces esa pureza se mide a través de la ley así se le llama este término ¿ok? entonces la ley es la pureza de una aleación y se determina mediante una expresión decimal mediante una relación ¿entre quién? entre el peso del metal fino puro ojo metal fino puro entre el peso total de la aleación entonces la ley aquí está esta es la relación que tenemos para encontrar la ley de la ley peso de metal fino puro entre el peso total de la aleación ahora contrario a la ley tenemos la liga ¿no? la liga ¿qué viene a ser? la impureza si aquí para la ley es la pureza entonces la liga que mide la impureza de una aleación y se determina mediante también una expresión decimal y en este caso será pues la relación que existe entre el peso del metal ordinario y el peso total de la aleación aquí está liga peso del metal ordinario entre el peso total de la aleación ahora estos términos ley y liga ¿no? son opuestos entonces siempre se cumple en toda aleación que la suma entre la ley y la liga su suma debe ser uno es decir si en una aleación me dan de dato la ley y nosotros queremos hallar la liga bastará con restar uno menos la ley y si me dan de dato la liga y quiero hallar la ley bastará con restar uno menos la liga y con eso tengo la ley ¿correcto? ok bien ahora ¿qué ocurre si nosotros tenemos varios tipos de aleación cada uno de ellos con su respectiva ley y tu peso entonces queremos ahora determinar la ley media de esa nueva aleación ¿cómo la vamos a determinar? aquí está como indiqué a través de la ley media ¿y cómo se determina esta ley media? mediante el cociente ok mediante el cociente ¿eh? el cociente entre quién mediante el cociente entre en el numerador vamos a colocar ahí está la suma de los productos de la ley por su respectivo peso ahí está entonces ley de la primera aleación por su peso más ley de la segunda aleación por su peso más ley de la tercera aleación por su peso y así entre quién entre el peso total ok listo ahora en el caso del oro es un caso particular aparte de la ley tenemos otra manera de medir la pureza que es a través del número de kilates ok entonces aquí para el caso del oro la ley del oro también ¿no? es como se obtiene peso del oro puro entre el peso total de la aleación pero aparte de ello otra forma de medir la pureza es a través del número de kilates y la relación que tenemos es que la ley es el número de kilates sobre 24 ok ahí está sobre 24 bien entonces ojo esto solamente es para el oro el número de kilates únicamente es para el oro ¿ya? en cambio la ley esta sí funciona para el oro y para cualquier tipo de aleación que no tenga que contener necesariamente oro y ahora ¿qué ocurre si nosotros tenemos varias aleaciones de oro y queremos determinar el número de kilates de esas aleaciones ¿no? de esa aleación nueva que se tiene para esto pues necesitamos saber cuántos kilates tiene cada aleación y cuántos kilogramos o gramos ¿no? cuál es la cantidad ¿no? de cada o el peso de cada aleación de oro que se tenga y entonces es así el número de kilates medios que se obtiene sería el cociente de el producto la suma de los productos de los kilates por sus respectivos pesos kilate de la primera aleación por su respectivo peso más kilate de la segunda aleación por su respectivo peso más y así sucesivamente kilate de la enésima aleación por su respectivo peso entre el peso total de la aleación entonces con eso obtenemos que el número de kilates medios ok bien vamos a ver algunas observaciones aquí tenemos primero el oro puro perdón el oro puro el oro puro plata pura y platino puro tienen ley uno dice entonces cuando hablamos de metal fino puro su ley es uno y en el caso del metal ordinario su ley es cero ahora cuando hablamos de precio ok precio del metal ordinario es un precio despreciable en general se considera de precios cero soles pero si el problema indica un precio en particular hay que asumir lo que dice el problema ok el oro puro tiene 24 kilates eso también automáticamente ya lo tenemos que saber el número de kilates del oro puro es de 24 kilates y en el caso de un metal ordinario cero cero kilates ok ejemplo se tiene una aleación constituida dice por 40 gramos de plata pura y 10 gramos de zinc cuál es la ley de la aleación ahí está tenemos entonces plata pura su ley uno porque me dice plata pura me dice si zinc zinc es un metal ordinario su ley cero quiero saber la ley de esta nueva aleación entonces la tenemos la ley 40 gramos ahí están las unidades de medidas en peso gramos por uno que es la ley más 10 gramos de zinc 10 por cero la ley del zinc cero entre el peso total 40 más 10 50 entonces nos va a quedar aquí se anula 40 por 1 40 sobre 50 simplificando nos da 0,800 de ley esa sería la ley de esta aleación ¿correcto? ahí está ok vamos a los ejercicios de clase a ver no sin antes vamos por aquí ahí está por si desea a ver aquí tenemos la anterior ahí que está la siguiente ok ok no hay problema voy a pasar no hay problema ahí está la ley del grado medio perdón este la regla ¿no? pero el grado medio mezcla en el caso de mezcla alcohólica ok ok bien vamos entonces a los problemas que tenemos para el día de hoy ok ok aquí tenemos el primer problema que nos dice un bodeguero tiene tres tipos de café A B y C cuyos precios por kilogramo son 12 soles 15 soles 18 soles respectivamente además la cantidad de café del tipo B excede en un 25% a la del tipo A y la cantidad del tipo C excede en un 20% a la del tipo B ok si se mezcla todo el contenido de los tres tipos de café ¿a cuántos soles debe vender el kilogramo de dicha mezcla para ganar el 23% del precio de venta ok a ver ok tenemos entonces problema uno ya está que tenemos tres tipos de café café del tipo A café del tipo B y café del tipo C sus precios por kilogramos para el primer caso es de 12 soles para el café del tipo B 15 soles y para el café del tipo C 18 soles ok bien a ver vamos a ver con las cantidades la cantidad de café del tipo B dice excede en un 25% a la del tipo A muy bien nosotros no sabemos cuánto es la cantidad de café del tipo A supongamos que esa cantidad de café del tipo A sea a soles entonces queremos nosotros la cantidad ok perdón a kilogramos supongamos que sea a kilogramos la cantidad de café del tipo A entonces tendríamos aquí peso del café del tipo A que sea a kilogramos entonces podemos obtener la del café del tipo B si hay un dato del problema entonces tendríamos aquí peso del café del tipo B A que es igual me dice exceden un 25% a la del tipo A o sea sería 125% de A pues es decir 125 sobre sobre 100 A y que podemos hacer aquí simplificar cierto vamos a simplificar pues a ver 25 A 5 25 A 4 5 cuartos de A kilogramos sería ¿no? entonces aquí tendríamos 5 cuartos de A kilogramos y en el caso del C a ver lo podemos calcular si peso del café del tipo C aquí me dice la cantidad del tipo C excede en 20% a la del tipo B entonces eso quiere decir el peso del café del tipo C sería 120% a la del peso del café del tipo B o sea de todo esto de 5 cuartos de A y esto que es igual 120 sobre 100 por 5 cuartos de A y ahora sí simplifiquemos pues cuarta 1 cuarta 30 ¿qué más tenemos por aquí décima 1 décima 3 ¿qué más tenemos por aquí a ver quinta 1 quinta 2 ¿no? 3 medios de A ¿correcto? entonces sería por aquí 3 medios de A kilogramos ¿no? entonces véase ya con esto tenemos los pesos ahí está 5 cuartos de A en el caso C 3 medios de A listo ¿qué necesito? dice A saber a saber a cómo debo vender si quiero ganar el 23% del precio de venta entonces para eso necesito hallar el precio de mezcla ok hallemos ese precio de mezcla precio de mezcla o precio medio esto que es igual bien cantidad por su precio A por 12 12 A más ¿no? 5 A cuartos por 15 sería 15 por 5 cuartos de A ¿está? más 18 por 3 medios de A sobre ok todo sobre el peso total el cual sería A más 5 cuartos de A más 3 medios de A como vemos A se va a cancelar ¿cierto? y entonces ¿qué vamos a tener por aquí? a ver veamos entre 4 sí todo entre 4 listo sería 4 por 12 48 ahí está 15 por 5 A ojo A más 15 por 5 75 A más 4 3 2 es a 2 por 18 por 3 2 por 3 6 por 18 108 A ya está y en el denominador que vamos a tener 4 también y sería por aquí 4 A más 5 A más 4 entre 2 a 2 por 3 6 A listo y esto debe ser igual ya podemos simplificar el valor de A de 4 perdón y A también ok y entonces y entonces que nos va a quedar veamos por aquí 48 A más 75 y más 108 ¿no? 8 y 5 13 más 8 21 va 2 más 4 es 6 más 7 es 13 3 ¿no? va 1 más 1 es 2 231 sobre 5 más 6 11 y 4 15 ahí está y entonces podemos simplificar ¿cierto? tiene tercia ya está vamos simplificando tercia tercia 3 por 5 15 3 por 7 21 3 por 7 21 o sea el precio de mezcla o el precio medio debe ser 100 vamos a ponerlo por aquí 110 perdón 77 quintos a ver vamos a ponerlo 77 quintos ya está ya tenemos entonces 77 quintos ahora ¿qué es lo que nosotros necesitamos determinar el precio de venta ¿cierto? entonces por lo tanto ya diremos precio de venta ¿cuánto necesitamos ganar? 23% del precio de venta será el precio de mezcla más la ganancia pero la ganancia me dice 23% del precio de venta ahí está hay que asumir lo que dice ¿ok? bien ¿qué hacemos? pasamos a restar precio de venta menos 23% del precio de venta esto es 100% menos 23% 77% del precio de venta es el precio de mezcla ¿está? pero 77% eso es 77 sobre 100 ¿no? entonces vamos a tener así 77 sobre 100 precio de venta igual precio de mezcla aquí está 77 quintos ¿está no? por lo tanto ¿podemos simplificar? sí sí podemos simplificar 77 ava 1 77 ava 1 quinta 1 quinta 20 finalmente entonces ¿cuánto es el precio de venta? 20 soles ¿correcto? entonces respuesta damos al problema por lo tanto el precio de venta debe ser de 20 soles el kilogramo ¿ok? de esta mezcla ¿ok? listo ahí está 20 soles por kilogramo entonces ahí está entonces eso para el problema número 1 tenemos clave la letra la letra A entonces veas lo único que hemos hecho es simplemente obtener el precio de mezcla en términos de A el A se ha cancelado ¿cierto? A en el numerador A en el denominador lo cancelamos ¿cuánto nos queda? 77 quintos y luego hemos utilizado la fórmula de precio de ventas precio de costo más ganancia ¿listo? ahí está bien 20 soles clave la letra A ok ahora vamos al segundo problema que nos dice el segundo problema problema número 2 ok ok ahí tenemos el problema 2 me dice se dispone de 3 recipientes de igual capacidad los 2 primeros solo contienen 20 y 30 litros de alcohol puro mientras que el tercero solo tiene un cuarto de su capacidad de alcohol puro si se agrega agua a los 3 recipientes hasta llenarlos el tercero tendrá el mismo grado de pureza de la mezcla de los 2 primeros determine la capacidad en litros del segundo recipiente ok a ver vamos sacando los datos la información que me dice tenemos 3 recipientes de igual capacidad ahí están los 3 recipientes los 2 primeros dice contienen 20 litros de alcohol puro volumen de alcohol puro mientras que el tercero contiene un cuarto de su capacidad de alcohol puro para el primero 20 litros de alcohol puro para el segundo 30 litros de alcohol puro y el tercero contiene la cuarta parte de su capacidad entonces supongamos que este sea x entonces su capacidad cuánto debe ser 4x no porque este me representa la cuarta parte entonces la capacidad de cada recipiente porque dice que los tres recipientes son de igual capacidad debe ser 4x ok entonces ahora que se hace se empieza a agregar agua vamos agregando agua volumen de agua para cada recipiente hasta llenar dice no hasta llenarlos entonces si la capacidad es de 4x litros y de ellos 20 litros son de alcohol puro el resto o sea 4x menos 20 debe ser de agua ahí está 4x menos 20 debe ser de agua entonces cada recipiente se está llenando con agua y en el primero tenemos 4x menos 20 litros de agua en el segundo recipiente del mismo modo cuál es su capacidad 4x litros si de ellos 30 litros son de alcohol puro el resto es de agua entonces de agua será 4x menos 30 en el tercer recipiente cuyo cuya capacidad es 4x litros de estos x litros son de alcohol puro y el resto agua entonces de agua debe ser 3x más x ahí estamos 4x listo qué es lo que nosotros vamos a determinar la capacidad en litros del segundo recipiente o sea cuánto es el volumen de este recipiente no ahí está es decir tengo que hallar x pero no hay problema porque los tres recipientes tienen la misma capacidad entonces hallando x ya tengo resuelto el problema no multiplico por 4 sería suficiente ok vamos a hallar entonces el valor de x para esto hay un dato muy importante aquí me dice que bajo estas condiciones el tercer recipiente o sea este de aquí tiene el mismo grado de pureza que si mezclamos estos dos ok entonces eso vamos a utilizar aquí por dato ok vamos a colocar esa información problema número dos entonces ok entonces por dato tenemos grado de pureza o grado simplemente de la mezcla del primer y segundo recipiente primer y segundo recipiente es igual al grado del tercer recipiente eso me dice ok entonces bien para esto aquí es igual el grado de la mezcla del primer y segundo recipiente si nosotros mezclamos estos dos recipientes cuánto es su grado cómo lo obtenemos a ver vamos a colocar aquí ok a ver veamos entonces volumen en una mezcla perdón este grado de una mezcla alcohólica volumen de alcohol puro puedo saber cuánto es el volumen de alcohol puro en estos dos recipientes primer y segundo sí del primero es 20 del segundo es 30 entonces sería 20 más 30 volumen del primer y del segundo recipiente entre quién entre el volumen total cuánto es el volumen total en estos dos recipientes del primero es 4x del segundo 4x entonces sería 4x más 4x y todo esto por por 100% así se determina el grado si está entonces esto es por 100% ahí está igual grado del tercer recipiente aquí es igual el grado de este recipiente allá volumen de alcohol puro x entre el volumen total 4x por 100 ya está de ahí tenemos que hallar el valor de x cierto vamos a simplificar entonces a ver 100% 100% se cancela por otro lado x por aquí x por aquí y entonces voy a tener la siguiente expresión 4 que pasaría a multiplicar cierto ahí está entonces sería aquí 4 por 20 más 30 esto es 50 igual a 8x 8x correcto ahí está bueno seguimos simplificando cuarta 1 cuarta 2 mitad 1 mitad 25 ya estamos por lo tanto cuánto vale x 25 pero eso no es lo que nos piden no determine la capacidad en litros del segundo recipiente ahí está volumen del segundo recipiente cuánto es bien el volumen del segundo recipiente es 4x litros o sea 4 por 25 es decir 100 ¿no? 100 litros ¿correcto? clave entonces para este problema número 2 tenemos a la letra A en este caso ¿ok? ahí está ahí está 100 litros ¿ok? entonces no nos olvidemos grado de una mezcla alcohólica si se conoce el volumen de alcohol puro es volumen de alcohol puro entre volumen total sobre perdón por 100% o por 100 grados ¿ya? ahí está clave la letra A ok nos vamos ahora al problema número 3 a ver que nos tiene el problema número 3 en este caso ahí está a ver nos dice un barril contiene una mezcla de 120 litros de vino y 180 litros de agua un segundo barril una mezcla de 90 litros de vino y 30 litros de agua si al mezclar cierta cantidad de litros del primer barril con cierta cantidad de litros del segundo barril se obtiene una mezcla que contiene 70 litros de vino y 70 litros de agua ¿cuántos litros menos de mezcla quedaron en el primer barril? ok ok ¿qué es lo que tenemos entonces? ahí tenemos los dos barriles el primero dice que contiene 120 litros de vino y 180 litros de agua entonces ahí está de vino 120 y de agua 180 en el caso del segundo barril 90 de vino y 30 de agua entonces ¿qué va a ocurrir? vamos a coger una cantidad de esta mezcla una cantidad de esta otra mezcla y las vamos a mezclar ¿correcto? y el resultado de esa nueva mezcla se obtiene 70 litros de vino y 70 litros de agua entonces vamos a ver ahora aquí primero en el primer barril ¿cuál es la relación que existe entre el volumen de vino con respecto al volumen de agua? ok veamos entonces aquí para el primer barril entonces vamos a tener a ver ¿qué es lo que quiero determinar? relación volumen de vino entre el volumen de agua ok ok entonces ¿qué tendríamos? volumen de vino 120 volumen de agua 180 ya entonces aquí simplificando esto es ya ok vamos a ver tercia cuatro tercia seis ¿no? a sexta podemos sacar dos y tres entonces esto es dos tercios o sea como dos es a tres ¿correcto? entonces ¿eso qué quiere decir? que de perdón de esta mezcla que saquemos de aquí de este barril dos partes van a ser de vino y tres de ellas va a ser agua eso es lo que lo que está ocurriendo ok eso para el primer barril ahora para el segundo barril entonces tenemos aquí segundo barril del mismo modo queremos la relación del volumen de vino entre volumen de agua ok entonces tendríamos de vino es 90 y de agua es 30 y esto es igual simplifiquemos por aquí 30 va a 1 30 va a 3 como 3 es a 1 entonces del mismo modo si nosotros sacamos una cierta cantidad de este segundo barril tres partes son de vino y uno es de agua eso quiere decir ahora qué ocurre dice se va a extraer dice y se van a mezclar una cierta cantidad de mezcla del primer barril con otra cierta cantidad de mezcla del segundo barril ok no sabemos cuánto es esa cantidad no hay problema con esta relación que tenemos de cada uno de ellos podemos decir lo siguiente a ver entonces se extrae ok a ver qué vamos a extraer del primer barril una cierta cantidad pero al extraer esa cantidad va a contener dos partes de vino y tres partes de agua entonces del primer barril se extrae de vino como dos capos dos partes y de agua tres capos esa es la relación que se tiene y en el caso del segundo barril se extrae otra cantidad ¿no? y está de vino ¿cuánto será? hay como tres partes o sea tres M y de agua M porque solamente una parte ahí está esa es el la relación de volumen de vino y agua de cada barril que se está extrayendo y entonces ¿qué ocurre con estos dos? se mezclan y al mezclar por dato del problema ¿correcto? por aquí se mezcla se obtiene esta mezcla esta es la mezcla final entonces ¿qué tenemos en esta mezcla final? que me dice esta mezcla final contiene 70 litros de vino y 70 litros de agua entonces tendríamos aquí volumen de vino esto es en la mezcla final ¿cuánto es? 70 litros ¿pero a qué es igual el volumen de vino en la mezcla final? ah entonces esto es igual por aquí esta es la mezcla final de vino ¿cuánto hay? 2K más 3M entonces 2K más 3M debe ser 70 ¿cuánto hay? ya tengo por aquí una primera relación pero además de dato me dice que esta mezcla final contiene 70 litros de agua entonces también en la mezcla final que vamos a tener volumen de agua volumen de agua esto es en la mezcla final ¿cierto? ok y para culminar nos vamos a quedar momentáneamente ahí ok mientras vamos al intermedio ¿qué tendríamos? entonces de agua sería 3K más M y eso ¿cuánto vale? 70 3K más M igual a 70 listo dos ecuaciones con dos incógnitas ya tiene solución ok podemos entonces calcular el valor de K y el valor de M y con eso ya nosotros vamos a saber cuántos litros menos de mezcla quedan en el primer barril es decir cuántos litros de mezcla se han extraído del primer barril ok a ver bien vamos entonces a un intermedio y retornamos ok ok bien vamos a continuar entonces bien habíamos determinado entonces las dos ecuaciones y con esto teníamos que calcular el valor de K y de M ¿cierto? a ver el valor de K y M entonces reuniendo las dos ecuaciones que tendríamos nosotros por aquí 2K más 3M igual a 70 y 3K más M ¿no? igual a 70 ok entonces tendríamos por aquí a ver aquí podríamos multiplicar por 3 y restarlo ¿cierto? así y entonces tendríamos 3K por 3 9K menos 2K 7K 3M menos 3M se cancela y 30 por 70 por 3 210 menos 70 140 y entonces ya tenemos el valor de K es 20 y por lo tanto el valor de M debe ser 3 por 20 60 M debe ser 10 ¿correcto? ahí está bien ¿cuál era la pregunta? ¿cuántos litros menos de mezcla quedaron en el primer barril? entonces entonces es decir lo que se extrajo del primer barril ¿ok? por lo tanto entonces colocamos aquí se extrajo del primer barril se extrajo del primer barril ahí está bien a ver vamos por aquí primer barril ahí está 2K más 3K total 5K ¿no? 2K más 3K 5K y en este caso sería 5 por 20 ¿cierto? es decir 100 litros ¿correcto? ahí está 100 litros clave sería entonces en este caso la letra la letra C ¿dónde está? clave la letra la letra C ok eso entonces para el problema 3 y ahora vemos ya inmediatamente el problema número 4 ahí tenemos problema 4 nos dice la empresa Certimac tiene un tanque con 100 litros de alcohol al 10% de pureza y necesita una mezcla alcohólica al 80% de pureza para un cliente para lo cual coloca un grifo en el tanque que suministra alcohol al 90% de pureza a razón de 10 litros por minuto si el costo por 15 minutos de suministro es de 138 soles ¿cuánto será el costo total en soles del suministro para obtener la mezcla deseada? ok a ver ¿qué debemos de hacer en este caso? bien ¿qué es lo que tenemos? vamos a ver la información que se tiene ok entonces aquí tenemos problema número 4 ok ya dice que tenemos un tanque ahí tenemos el tanque y este tanque contiene 100 litros de alcohol pero este es un alcohol al 10% de pureza ok ese es su grado ¿no? y que se necesita obtener una mezcla alcohólica pero al 80% de pureza o sea este es el grado medio ¿cierto? bien para esto ¿qué va a ocurrir? a este tanque se le suministra un grifo ¿cierto? ahí está un grifo que en este caso arrojará alcohol pero al 90% de pureza ¿no? ahí está a razón de 10 litros por minuto en un minuto 10 litros ¿no? ahí está ahora dice si el costo por 15 minutos de suministro es de 138 soles ¿cuánto será el costo total para obtener la mezcla deseada? o sea necesitamos averiguar en otras palabras ¿cuántos minutos estuvo abierto este grifo de modo que se consiga la mezcla deseada es decir una mezcla cuyo cuya una mezcla alcohólica cuya pureza sea al 80% ¿correcto? bien entonces para esto no sabemos cuánto tiempo estuvo abierto este grifo entonces simplemente vamos a colocar así sea iremos t ok el número de litros a ver sea t el número de litros perdón el número de minutos que permanece abierto el grifo ok vamos a ponerle así perdón ¿qué pasó? número de minutos que permanece abierto ok a ver veamos entonces aquí tenemos el grifo y bueno t es el número de minutos que va a estar permanece que va a permanecer abierto en este caso el grifo y entonces ¿cuánto arrojará de volumen? bien dice que por cada minuto 10 litros entonces en T minutos será 10 T litros ¿correcto? ahí está ¿y qué tipo de alcohol arroja? alcohol al 90% ok alcohol al 90% entonces el grado medio o el grado de mezcla que nosotros deseamos ¿cuál es? alcohol al 80% ahí está entonces esos 80 debe ser 10 T por 90 ahí está no se olvide volumen por el grado más volumen del segundo tipo de alcohol que es 100 por el grado 10 sobre el volumen total ¿no? 100 más 10 T y entonces solamente nos queda resolver esto lo que está aquí ok entonces que tendríamos por aquí 80 por 100 más 10 T lo cual tendríamos 80 por 100 8000 80 por 10 800 T igual a y por aquí tendríamos 100 por 10 mil y 10 por 90 900 T ¿no? entonces tendríamos 900 T menos 800 T T sería 70 minutos ¿no? porque aquí tendríamos 100 T igual a 7000 7000 ¿no? sobre 170 quiere decir entonces que este caño estuvo perdón este grifo estuvo abierto ¿correcto? durante 70 minutos y ahora si nosotros quisiéramos averiguar cuánto es el costo total o sea cuánto vamos a tener que pagar por los 70 minutos entonces habría que dividir ¿no? calcular entonces el costo total ahí está 70 entre 15 porque por cada 15 minutos nos cobran 138 soles entonces 70 entre 15 por 138 ¿correcto? y bueno en este caso el resultado es de 644 soles lo que habría que pagar ¿ok? 644 soles ahí está ¿no? clave entonces para este problema sería la letra la letra B ¿ya? ahí está 644 soles clave la letra B ok vamos ahora al problema 5 a ver ¿qué nos tiene el problema 5? ¿no? ahí está me dice en una licorería se mezclaron vino de 70 soles el litro vino de 60 soles el litro y cierta cantidad de agua obteniéndose un precio de mezcla de 50 soles el litro si en dicha mezcla la cantidad de agua utilizada representa los dos quintos de la cantidad de vino de 60 litros de 60 soles ¿en qué relación está la cantidad de vino de 70 y de 60 soles el litro? ok a ver para evitar esto vamos a abrir otra pizarrita ya está vibrando parece está mejor ahora sí ok vamos entonces a ver el problema a ver qué me dice tenemos entonces la mezcla de dos tipos de vino correcto y agua vino de 70 soles el litro con vino de 60 soles el litro y con una cierta cantidad de agua el precio del agua no me indica el problema lo asumimos de 0 soles recuerde que el precio es despreciable para el caso del agua obteniendo se dice con todo esto que obtenemos ahí está un vino cuyo precio de mezcla es de 50 soles el litro correcto ahí está y bueno cuánto es la cantidad vamos a ver dice que en esta mezcla la cantidad de agua utilizada representa los dos quintos de la cantidad de vino de 60 entonces quiere decir que si del vino de 60 es como 5x ok entonces la del agua debe ser dos partes nomás o sea 2x ahí está y bueno vino de 70 soles no sabemos qué cantidad ha habido pongamos que sean a litros correcto bien entonces que vamos a tener por aquí el precio de mezcla a que es igual aplicamos ¿no? 50 es el precio de mezcla será igual cociente precio del primer tipo de vino 70 por la cantidad a litros más precio del segundo tipo de vino 60 por la cantidad 5x más precio del tercer ingrediente 0 soles por la cantidad 2x sobre el volumen total ¿cuánto es el volumen total? la suma ¿no? a más 5x más 2x o sea a más 7x de esto tenemos que encontrar el valor de a o de x o una relación entre a y x ¿correcto? entonces pasamos a multiplicar 50 por a más 7x igual a 70a y esto de aquí se anula me va a quedar 60 por 5x aquí entonces reduciendo la expresión tengo por aquí 50a igual más 350x igual a 70a más 300x transponemos los términos ¿ok? 70a menos 50a que pasaría a restar me quedaría 20a por un lado y por otro lado tenemos 350 50 por 7 350x y por aquí 300 paso a restar 350 menos 300 me quedaría 50x o sea 20a es 50x todavía podemos simplificar décima décima es decir 2a es igual a 5x pero ¿qué es lo que nos piden finalmente en este problema? nos piden ¿cuál es la relación de la cantidad de vino y de 70 y de vino de 60 soles en litro? eso es lo que nos piden o sea lo que nos están pidiendo en este caso es volumen de vino de 70 soles ahí está entre el volumen de vino de 60 soles eso es lo que nos piden entre el volumen de vino de 60 soles ¿cuál es esa relación? muy bien pero el volumen de vino de 70 soles eso es a y el de 60 soles es 5x ¿correcto? pero por esto que acabamos de encontrar 5x es 2a entonces sería a sobre 2a cancelando aquí podemos cancelar como vemos ¿no? ahí está finalmente ¿cuánto es la relación? de 1 a 2 eso es lo que nos está quedando finalmente ¿correcto? ahí está y entonces clave para este problema sería la letra la letra c ¿no? de 1 a 2 ok bien eso entonces es para el problema número problema número 6 ok a ver qué nos dice ahora el problema 6 ahí está problema 6 un joyero dice tiene dos lingotes de oro ahora tenemos un problema de aleación ok con un 80% de pureza y el otro con un 95% de pureza ¿cuántos cuántos kilogramos debe fundir de cada uno de los lingotes para obtener un lingote de 5 kilogramos con 86% de pureza esto es la ley 86% es 86 sobre 100 o sea 0,86 de ley nos está diciendo ¿sí? ahí está ve como respuesta el producto de las cantidades ok qué es lo que lo que tiene este joyero dos lingotes de oro tenemos primer lingote cuya pureza es el 80% un segundo lingote cuya pureza es de 95% ok ahí está entonces con estos dos lingotes va a coger una cantidad del primero con una cantidad del segundo y los va a fundir y va a obtener este lingote de peso 5 kilogramos y con 86% de pureza o de ley ahí está entonces necesitamos averiguar nosotros cuánto cuántos kilogramos del primer lingote y cuántos del segundo ha mezclado y luego multiplicarlos del producto de estas cantidades no sabemos del de 80% cuántos kilogramos usó supongamos que sea pues x kilogramos las que utiliza y en el caso del del otro lingote sería la diferencia no porque en total debe tener una aleación de 5 kilogramos si el primer lingote pesaba o diría si o diré si del primer lingote cogió x kilogramos del segundo será pues 5 menos x no los que va a utilizar y ahora sí que tenemos nosotros de información la ley media la ley media es de 86% no ahí está 86% esa es su ley media pero aquí es igual la ley media bien vamos a reemplazar porque ya tenemos toda la información reemplacemos que tendríamos por aquí a ver veamos cantidad x por su ley 80% más cantidad del segundo lingote 5 menos x por su ley 95% sobre peso total cuántos 5 kilos y esto que es igual a 86% ya está de ahí tenemos que hallar nosotros x ¿no? ¿qué podemos hacer? primero simplificar los porcentajes se van no hay problema y entonces me va a quedar la siguiente expresión a ver 80x por aquí más bueno aquí me va a quedar 95 por 5 correcto lo cual nos va a dar 5 por 5 25 5 por 9 45 475 menos 95x igual 5 por 86 ¿no? 5 por 6 30 5 por 8 40 más 3 40 40 menos 95 más 80 menos 15 paso por aquí 15x 475 menos 30 45 por lo tanto x cuánto vale 3 ¿no? x vale 3 entonces si x vale 3 ¿qué quiere decir? que del primer lingote ¿ok? del primer lingote ¿cuánto sacó? extrajo primer lingote ¿ok? extrajo x ¿no? o sea 3 kilogramos y del segundo lingote la diferencia ¿no? 2 kilogramos producto ¿cuánto es? 6 ¿no? 3 por 2 es 6 entonces la respuesta debe ser 6 ¿correcto? porque dice D como respuesta el producto de las cantidades ¿ok? ahí está 2 por 3 es 6 esa sería entonces la respuesta para el problema número 6 6 clave la letra la letra A ahí está ¿ok? bien eso entonces para el problema 6 ahora veamos ¿qué nos tiene el problema 7? ahí tenemos 7 a ver ¿qué nos dice? Santiago dice tiene en su joyería un lingote de oro de 2 kilogramos cuyo valor es 12 mil dólares ¿ok? también tiene un lingote de plata de un kilo y medio valorizado entre mil dólares ¿no? por todo el kilo y medio una clienta le solicita un cofre a base de plata con aplicaciones de oro o sea va a utilizar la plata y las aplicaciones de oro cuyo peso final o sea el peso del cofre ¿correcto? sea de 1,5 kilogramos si Santiago le dice a su clienta que dicho cofre tendrá un costo de 7 mil dólares por el uso de materiales ahí está dice que la mano de obra no le cobra solamente es el uso de materiales ¿cuántos kilogramos utilizó de lingote de oro? ok bien a ver veamos saquemos la información él tiene un lingote de oro ahí está de 12 mil dólares pero ojo este lingote de oro pesa 2 kilogramos ¿ya? y también tiene un lingote de plata que pesa un kilogramo y medio y vale 3 mil dólares ok con estos dos con estas dos este con estas dos aleaciones va a confeccionar un cofre ahí está y este cofre va a estar valorizado en 7 mil dólares pero 7 mil dólares por cuánto pesa este cofre pesa 1,5 kilogramos ok aquí naturalmente en el 1,5 kilogramos está pues plata ¿no? es la es la mezcla de plata con oro ¿correcto? ahí está ahora queremos saber cuántos kilogramos de lingote de oro utilizó para esta confección supongamos que sean x kilogramos las que utiliza de este lingote entonces la del lingote de plata utilizará la diferencia pues ¿no? si el cofre pesa 1,5 kilogramos y de estos x kilogramos es del lingote de oro entonces el resto la diferencia lo cual sería 1,5 menos x sería la cantidad de plata que utilizará en la confección de este cofre pues y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es utilizar lo que es esto que vendría a ser precio medio precio de mezcla ¿correcto? ahí está pero ojo es 7,000 dólares por un kilo y medio y recuerde usted que cuando nosotros vamos a trabajar en precio ¿no? el precio de mezcla es por kilogramos y los datos que vamos a colocar en la fórmula los precios deben ser por cada kilogramos entonces lo que nosotros aquí tenemos que hacer es determinar precio por kilogramos primero antes de aplicar la fórmula del precio de mezcla ¿ok? veamos entonces ¿cómo determinamos el precio por kilogramos? no hay problema con respecto al lingote de oro vamos aquí trabajando a ver precios por kilogramos entonces para el lingote de oro ok entonces para el lingote de oro tenemos un kilogramo ¿cuánto debe ser su precio? dice que es un lingote que pesa dos kilogramos cuyo valor es doce mil dólares ok los dos kilogramos doce mil entonces un kilogramo será seis mil dólares ahí está ¿qué más? para el otro caso para la plata el lingote de plata a ver ¿cuánto es el precio por kilogramo de lingote de plata? un kilogramo de lingote de plata ¿cuánto es lo que cuesta? a ver veamos por un kilo y medio tres mil dólares quiere decir que en tres kilos pagará seis mil dólares seis mil entre tres dos mil dólares por kilogramo ¿sí? dos mil dólares por kilogramo de plata ahora por el cofre ¿correcto? con respecto al cofre un kilogramo de este cofre ¿cuánto costará? por uno y medio le está cobrando siete mil dólares entonces por un kilogramo muy bien a ver veamos por tres kilogramos sería catorce mil entonces si quiero un kilogramo catorce mil tercios ¿sí? catorce mil tercios dólares eso sería un kilogramo de cofre ok bien ahora sí vamos entonces a utilizar el precio el precio de mezcla ¿a qué es igual? es catorce mil tercios un kilogramo de ese cofre pero ¿cómo se determina ese precio de mezcla? aquí vamos a reemplazar bien ¿qué colocamos? sería x kilogramos del lingote de oro pero el lingote de oro es seis mil dólares por cada kilogramo entonces sería x por seis mil más ahora de lingote de lingote 1,5 menos x 1,5 menos x por el precio de cada kilogramo de lingote de plata dos mil dólares por dos mil sobre el peso total ¿cuánto es el peso total? 1,5 kilogramos y esto debe ser catorce mil tercios ahí está eso esa es la ecuación y ahora hay que hallar x ¿qué podemos hacer? simplificar ¿no? como todo tiene mil 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 entonces ¿qué nos va a quedar de esta expresión? 6x más 2 por 1 menos 1,5 menos x eso vamos a colocarlo aquí entonces así vamos a tener 6x igual ¿ok? ahí está ah perdón más más 2 por 1,5 menos x ¿eh? aquí está más 1,5 menos x por 2 ¿no? vamos a ponerle así a ver 2 por 1,5 menos x ahí está ahí está sobre 1,5 y esto es igual a 14 tercios ya está esto es lo que ahora tenemos que reducir ¿ok? bien el 3 pasaría por aquí sería 6x más 2 por 1,5 eso es 3 menos 2x igual a 14 por 1,5 ¿no? pasaría el 1,5 a multiplicar ahora sí tendríamos entonces tercia 1 tercia 0,5 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? 6x menos 2x 4x más 3 igual a 14 por 0,5 7 ¿no? ¿está? y ahora que tendríamos x es igual a 7 menos 3 4 sobre 4 1 x vale 1 entonces ¿cuántos kilogramos de lingote de oro se utilizó? 1 kilogramos ¿ok? esa sería la respuesta un kilogramo de lingote de oro se ha utilizado clave entonces para este problema sería la letra c ¿ok? ahí está 14 tercios es 6x más 2 por 1,5 menos x sobre 1,5 la respuesta es un kilogramo ¿no? no se olvide que cuando uno va a utilizar las fórmulas de precio de mezcla el precio que va a ir en cada uno de los ingredientes es por unidad de medida si está dado el peso en kilogramos entonces es precio por cada kilogramos ¿ya? entonces ese ha sido un paso previo que se ha hecho el problema no me indicaba porque me dice 2 kilogramos de lingote de oro su valor es 12 mil dólares entonces por un kilogramos serían 6 mil un kilo y medio de lingote de plata su precio es de 3 mil dólares entonces un kilogramo de plata 2 mil dólares ¿no? un kilo y medio que pesa el cofre 7 mil dólares entonces por cada kilo es 14 mil tercios dólares ¿correcto? y con eso es lo que se trabaja con el precio en kilogramos ¿ok? bien entonces tenemos clave la letra C la cantidad utilizada de lingote de oro es de un kilogramos clave la letra C ok bien preparémonos ahora para el problema 8 a ver ¿qué nos dice el problema 8 ¿qué nos ahí tenemos el problema 8 nos dice se tiene un brazalete de oro de 14 kilates que pesa 18 gramos ¿cuántos gramos de oro puro se debe fundir con este brazalete para obtener una aleación de 18 kilates ok a ver ¿qué información tenemos? saquemos tenemos el brazalete de oro de 14 kilates ¿no? recordemos que los kilates también es una forma de medir la pureza ¿no? de este objeto bien su peso 18 gramos lo queremos fundir ¿con qué? con oro puro dice bien aquí tengo el oro puro el lingote de oro puro no sabemos cuántos gramos ojo pero sí sabemos que si es oro puro el número de kilates es 24 eso ya automáticamente lo sabemos ya no es necesario que el problema lo indique bien no sabemos cuántos gramos vamos a utilizar de este lingote le estoy colocando x gramos y entonces de todo ello voy a generar un nuevo brazalete cuya aleación ya no va a ser 14 sino ahora 18 kilates ahí está tengo una aleación de 18 kilates ¿correcto? y entonces necesito saber cuánto vale x porque dice cuántos gramos de oro se va a agregar a este brazalete ok entonces en el problema 8 necesitamos hallar x ¿está? pero para esto ¿qué cosa vienen a ser los 18 kilates el número de kilates medios pues no los kilates medios es 18 y entonces puedo utilizar la fórmula de kilates medios aquí ¿cierto? vamos a utilizar esa fórmula de kilates medios bien kilates medios entonces debe ser igual veamos peso 18 gramos del brazalete por su número de kilates 14 más peso x gramos del lingote de oro puro número de kilates 24 entre el peso total ¿cuánto es el peso total? 18 gramos más x gramos 18 más x y esto debe ser 18 ya está y ahí hallemos x ¿correcto? ok podemos simplificar si tiene sexta 3 sexta 4 sexta 3 ahí está ok vamos simplificando reduciendo la expresión 3 por 14 ¿cierto? sería 3 por 4 es 12 3 por 1 es 3 y 1 es 4 42 más 4x es igual a 3 por 18 más x 3 por 18 esto es 54 más 3x ya estoy multiplicando 4x menos 3x esto es x 54 menos 42 esto es 12 ¿no? entonces ¿cuántos gramos de oro puro se debe fundir con este brazalete? 12 gramos de oro puro ¿correcto? la respuesta entonces a este problema 8 debe ser la letra la letra de 12 gramos ¿ok? ahí está bien estamos utilizando los quilates medios 18 ¿no? 14 por 18 más 24 por x sobre 18 más x operando x vale 2 clave la letra bien eso entonces para el problema 8 y ahora veamos que nos tiene el problema 9 ahí tenemos 9 a ver ¿qué nos dice? se funde 36 kilogramos de cobre con cierta cantidad de plata de liga 0,020 y se obtiene una aleación de ley 0,900 si con esta aleación se fabrican monedas de 4,5 gramos cada una ¿cuántas monedas se fabricaron? ok a ver vamos a ver ok entonces primero vamos a fundir dice 36 kilogramos de cobre aquí está 36 kilogramos cobre con una cantidad de plata pero no sabemos qué cantidad x kilogramos de plata en las mismas unidades ok kilogramos kilogramos pero si tenemos de información la liga de la plata ¿cuánto es la liga? 0,020 ¿y qué vamos a obtener? de estos dos al fundir obtenemos una aleación ahí está una aleación cuya ley nos dan la ley de esta aleación resultante ¿cuál es? 0,900 no sabemos cuánto es el peso pero no hay problema en términos de x lo podemos dar 36 más x ese debe ser su peso entonces dice que con esta aleación este resultado ¿no? vamos a fabricar monedas de 4,5 gramos cada una entonces en gramos necesito averiguar cuántos gramos pesa esta aleación o sea hay que hallar x primero ok hallemos x a ver veamos entonces a ver ¿qué información tenemos? la ley media ¿cierto? veamos entonces problema 9 la ley media de esta aleación de cobre con plata es de 0,900 me dice el problema bien pero esa ley media por fórmula y de los datos es la siguiente coloquemos entonces 36 kilogramos peso ¿no? cantidad por su ley ¿qué cosa viene a ser? esto es cobre la ley del cobre ah pero cobre es un metal ordinario entonces cero esa es su ley ¿correcto? ojo esto es para el cobre acá voy a poner esto es para el cobre por eso es cero su ley ya más ahora aquí la el peso x kilogramos por su ley ¿cuánto es su ley? ah si la liga es cero coma cero veinte su ley ¿cuánto es? uno menos cero coma cero veinte ¿correcto? ahí está uno menos cero coma cero veinte esa es su ley si me dan la liga puedo conocer la ley pues no se olvide ¿sí? esto es para la plata ¿ok? esto es para la plata para la plata la aleación de plata ¿entre quién? entre el peso total ¿cuánto es el peso total? treinta y seis más x y esto debe ser cero coma no cientos ya está entonces ahora sí reduzcamos todo esto como vemos este primer término se cancela se hace cero y nos va a quedar en este caso uno menos cero coma cero dos lo cual sería cero coma noventa y ocho por x cero coma noventa y ocho x igual cero coma noventa ¿sí? por treinta y seis más x así sería bueno vamos a trabajar por cien por cien sería noventa y ocho x igual noventa por treinta y seis ¿ok? más noventa x ¿está? y entonces vamos a tener noventa y ocho x menos noventa x ocho x igual a noventa por treinta y seis ¿está? simplificando ¿cierto? podemos hacer cuarta dos cuarta nueve mitad uno mitad cuarenta y cinco ¿correcto? ya está y entonces x ¿cuánto vale? multipliquemos ¿no? nueve por cinco cuarenta y cinco va cuatro nueve por cuatro treinta y seis más cuatro cuarenta cuatrocientos cinco ¿qué? ¿qué son? kilogramos ahí está x vale cuatrocientos cinco kilogramos entonces ¿eso qué quiere decir? ¿cuánto es el peso de la aleación final treinta y seis más cuatrocientos cinco kilogramos ¿correcto? entonces diremos así la aleación final peso de la aleación final es igual a treinta y seis más x pero x acabamos de hallarlo es cuatrocientos cinco ojo kilogramos y esto ¿cuánto me da? cuatrocientos cuarenta y un kilogramos ok ahí está ahora ¿qué necesitamos? saber ¿cuántas monedas podemos fabricar sabiendo que el peso de cada moneda es cuatro coma cinco gramos entonces hay que pasarlo a gramos ¿no? entonces el peso de la aleación final en gramos sería cuatrocientos cuarenta y un mil ¿correcto? ahí está cuatrocientos cuarenta y un mil gramos por lo tanto ahora sí ya puedo calcular el número de monedas que se pueden confeccionar número de monedas que podemos confeccionar sería cuatrocientos cuarenta y un mil entre cuatro coma cinco ahí está ¿correcto? y bueno en este caso nos va a dar bueno ya esto solamente es operaciones noventa y ocho mil nos va a dar noventa y ocho mil monedas ok clave entonces para este problema la letra la letra D tenemos la y media x vale cuatrocientos cinco kilogramos o sea cuatrocientos cinco mil gramos número de monedas cuatrocientos cinco mil más treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un mil gramos entre cuatro coma cinco noventa y ocho mil monedas clave la letra D ok es entonces para el problema nueve y ahora veamos qué nos dice el problema número diez ahí tenemos diez ok que me dice se funden treinta y dos coma cinco kilogramos de oro puro con diecisiete coma cinco kilogramos de cobre para formar diez lingotes iguales cuántos de estos lingotes como mínimo se deben fundir con siete coma cinco kilogramos de cobre para que la liga de esta nueva aleación no sea mayor que cero coma quinientos ok aquí hay dos situaciones no primero se van a fundir treinta y dos coma cinco kilogramos de oro puro tenemos ok con diecisiete coma cinco kilogramos de cobre entonces de esta aleación vamos a obtener diez lingotes iguales las vamos a dividir en diez partes hay también lingotes iguales donde estos lingotes correcto los diez cuánto van a pesar treinta y dos coma cinco más diecisiete coma cinco lo cual hace cincuenta kilogramos quiere decir que cada lingote va a pesar cinco kilogramos ahora qué es lo que va a ocurrir eso es en un primer momento en un segundo momento lo que va a ocurrir es que vamos a coger una cantidad de lingotes y las vamos a fundir con siete coma cinco kilogramos de cobre de modo que la aleación que obtengamos dice no su ley o perdón su liga no sea mayor que cero coma quinientos ok entonces bien vamos lo primero no sabemos cuánto es la ley media la ley de estas de cada una de estas de estos lingotes ok entonces vamos hallando eso tenemos problemas ok entonces la ley media para la fundición del oro puro con cobre ok esto es oro puro con cobre y esto cuál es esa ley media muy bien bien que colocamos en el numerador treinta y dos coma cinco peso ahí está treinta y dos coma cinco por su ley pero que me dice oro puro ay así es oro puro su ley es uno más cobre diecisiete coma cinco kilos por la ley del cobre ah pero el cobre es metal ordinario su ley es cero entre el peso total treinta y dos coma cinco más diecisiete coma cinco lo cual es cincuenta ¿no? como vemos aquí se anula esto se hace cero y entonces vamos a tener lo siguiente esto es igual treinta y dos coma cinco sobre treinta y dos coma cinco más diecisiete coma cinco esto es cincuenta ok de donde ya vamos a tener nosotros igual bien si multiplico por dos esto sería treinta y dos coma cinco por dos sería sesenta y cinco sesenta y cinco sobre cien lo cual sería ¿no? por dos por dos cero coma sesenta y cinco quiere decir que la ley media de esta aleación es de cero coma sesenta y cinco entonces ahora cada lingote ¿cuánto va a pesar? cinco kilogramos y su ley media o su ley va a ser de cero coma sesenta y cinco ok ojo la ley no varía la ley es la misma para cada uno de estos lingotes cero coma sesenta y cinco es de ley para cada entonces así se confeccionan diez lingotes ¿correcto? diez lingotes donde el peso de cada lingote es ok vamos a poner aquí peso de cada ojo iguales dice ¿no? iguales peso de cada lingote será cincuenta sobre diez o sea cinco kilogramos y la ley de cada lingote ¿correcto? la ley de cada lingote es cero coma sesenta y cinco bien ahora ¿qué va a ocurrir? vamos a coger no sabemos cuántos porque dice como mínimo entonces supongamos que voy a coger equis lingotes ¿correcto? entonces tendríamos aquí sea equis el número de lingotes de las características anterior ¿correcto? cuyo peso es de cinco kilogramos y cuya ley es de cero coma sesenta y cinco ¿ya? entonces esos equis lingotes los voy a fundir ¿con quién los voy a fundir? dice a ver con los voy a fundir con siete coma cinco kilogramos de cobre entonces aquí le vamos a agregar cobre ¿cuánto? siete coma cinco kilogramos ¿ok? ahí está y entonces de esto ¿qué debe de ocurrir? dice entonces tendríamos aquí por dato la liga de la liga media podríamos decirle no debe ser mayor que cero coma quinientos de modo que la liga de esta nueva lesión no sea mayor que cero coma quinientos si no es mayor ¿eso qué quiere decir? lo contrario que esa liga media debe ser menor o igual que cero coma quinientos ¿pero a qué es igual la liga? uno menos la ley media ¿correcto? ahí está y eso debe ser menor o igual que cero coma quinientos ¿ok? y reemplacemos entonces ¿qué vamos a tener? uno menos ahí está la ley media ¿ok? ¿cuánto es esa ley media? ahí está peso cinco K por X porque son X lingotes cada uno pesa cinco kilogramos ¿no? cinco kilogramos ¿listá? ok entonces sería cinco X el peso cinco X por su ley ¿cuánto era la ley de cada una de estas barritas? cero coma sesenta y cinco más el peso ahora ¿de quién? del cobre ¿cuántos? siete coma cinco kilogramos siete coma cinco por su ley la ley del cobre cero pues sobre el peso total cinco X más siete coma cinco ¿y esto cómo debe de ser? menor o igual que cero coma quinientos ya está y ahí solamente nos queda hallar el valor de X ¿ok? entonces ¿qué tendríamos? mire esto lo paso a restar uno menos cero coma cinco cero coma cinco menor o igual que cinco X por cero coma sesenta y cinco ya que siete coma cinco por cero esto se anula se hace cero sobre cinco X más siete coma cinco como el denominador es positivo paso a multiplicar sin ningún problema ¿no? y entonces voy a tener cero coma cinco por cinco X más siete coma cinco lo cual voy a tener dos coma cinco X más tres coma setenta y cinco y esto va a ser menor o igual cinco por cero coma sesenta y cinco eso es tres coma veinticinco X ¿está? y aquí vamos a tener que tres coma setenta y cinco va a ser menor o igual que tres coma veinticinco X menos dos coma cinco esto es cero coma setenta y cinco X ¿de dónde? X ¿no? multiplicando por cien tendríamos trescientos setenta y cinco menor o igual que setenta y cinco X es decir X ¿cómo es? a ver simplificando ¿no? setenta y cinco va cinco cinco menor o igual que X o sea X debe ser mayor o igual que cinco pero a nosotros nos piden ¿qué? ¿cuál es el valor mínimo? entonces el X mínimo quiere decir que a partir de cinco en adelante ¿no? cinco seis siete ocho cinco pues ese es el valor mínimo ¿correcto? clave entonces para este problema la letra la letra A y listo ok se toman entonces como mínimo cinco lingotes ahí está ok vamos entonces finalmente a dar respuesta a los ejercicios propuestos ok entonces lo primero que hicimos fue determinar el peso de la aleación el peso de cada lingote su ley luego según la condición cogíamos X lingotes cada uno de cinco kilogramos con ley cero coma sesenta y cinco y por dato del problema necesitábamos averiguar el valor de X de modo que la liga no sea mayor que cero coma cinco si no es mayor lo contrario menor o igual recuerde que la liga siempre es uno menos la ley y listo finalmente se reemplazaron los valores y se obtuvo el valor mínimo ok pasemos entonces finalmente para concluir la respuesta a los ejercicios propuestos ok 1D 2C 3A 4D 5C 6D 7A 8B 9B y finalmente tenemos 10B ok bien eso es todo entonces por hoy muchas gracias por la atención prestada un saludo a ti un saludo a ti un saludo a ti 1D 6D 8D 7D